Humano espectral, King 232, disuelvo con el fin de influenciar, divulgando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, miércoles 10 de enero del 2018, tenemos el día de, el humano espectral, Ulub E, el King 232, liberamos creencias que nos limitan, para mejorar nuestra comunicación, expresarnos, ser asertivos, prestando atención a las decisiones que tomamos. El humano es el sello solar, número 12 de los 20 sellos solares mayas. El humano nos recuerda que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, no al revés. El alma encarna en un cuerpo físico, porque de esta manera, alcanzamos mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente, realmente recordamos, aprendemos en una experiencia física. Como humanos sabemos cuál es el camino, amor, compasión, pero otra cosa es, caminar. El humano, nos recuerda que poseemos el libre albedrío, podemos escoger siempre, que camino tomar, hacernos responsables, de las decisiones que tomamos, evitar tomar, decisiones importantes, bajo emociones temporales, ser más conscientes. Toda decisión que tomamos, tiene un beneficio y un costo. La mayoría de las personas tomamos decisiones y solamente vemos los beneficios. Hay que aprender, poner en la escala, costo, beneficio. Por ejemplo, el estar en una relación de pareja, es muy lindo, porque uno comparte cuando quiere estar, si hay respeto, crecen juntos, se acompañan, solos vamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos, etc. Ese es el beneficio. El costo quizás, puede ser que no hay la misma libertad como cuando uno está solo, porque estás en una relación, compartes, avisas, pides permiso, llegas a acuerdos, por lo tanto la libertad se ve mermada. Mucha gente quiere tener una relación de pareja y tener la libertad de cuando están solos. Cuando te acercas a algo, te alejas de algo más. Silencio, por favor, sale. Inversamente, cuando estamos solos, el beneficio es que tenemos toda la libertad, no necesitas decirle a tu pareja, a tu relación, lo que vas a hacer, etc. Pero quizás el costo es que te puedes sentir, puedes sentir soledad. La soledad no es estar solo, es estar vacío, pero mucha gente está acostumbrada a estar con alguien más. Por lo tanto, aprender a poner, porque a veces queremos una relación, tener libertad, comportarnos como cuando estamos solos, y pues no, realmente no es así. Hay ciertas relaciones que tienes mucha libertad y todo, pero usualmente si hay un compromiso, no te puedes ir y no avisarle a nadie. Es como un ejemplo, hasta Canela ya nos está diciendo que sí, ya faltaba. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos, realmente. Decimos una cosa y hacemos otra. Prestar atención, realmente, qué mensaje estamos mandando. Especialmente si uno tiene, si tienes hijos y todo, realmente eres un ejemplo, y no es lo que decimos, es lo que hacemos. Por ejemplo, los niños a menudo fallan en hacer lo que los padres les dicen, pero nunca en imitarlos. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Si vemos el vaso medio lleno, medio vacío, y aquello en lo que nos enfocamos crece. Prestar atención, procurar ser más optimistas, que pesimista, porque a menudo, aspectado en sombra, esta energía tiende, la frecuencia a ser, como sentir falta de apoyo, de dinero, de amor, como falta en todo. Conoces gente así, que siempre es que necesito más de esto, y como que sienten que no tienen suficiente apoyo, etc. Y es el enfoque, nuestra mente. Podemos enfocarnos en lo bueno y en lo malo. La mente es como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo. Gana el que alimentamos. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto de los 13 tonos, es el tono espectral, el tono de liberar, disolver. Con el tono 11 liberamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el viento, y lo hacemos a través de la energía del humano. Liberar creencias realmente es lo que más nos limita. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Todos vemos esta experiencia diferente dependiendo de nuestras creencias. Y dependiendo de nuestras creencias, creamos juicios. Si se adaptan nuestras creencias, la gente nos va bien, fluimos, si no, hay conflicto. Muchas de nuestras creencias realmente son erróneas, pero las defendemos a capa y espada. Abrir la mente, el corazón. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. ¿Qué creencias te están limitando? Especialmente en lo referente a lo familiar y en las relaciones de pareja. El estar solo, no digo que es mejor, pero aprender a estar bien con uno mismo. De otra manera, cualquier relación va a ser basada en la necesidad. Sentimos que la otra persona tiene que cubrir nuestras necesidades, hacernos feliz. Ese no es su propósito. Es imposible. Ni nosotros podemos hacer feliz a los demás. Inténtalo. Has estado en una relación que siempre están malhumorados y todo, y les preguntas, sabes que no están bien. Estoy bien, pero te dicen mal y todo. O sea, no puedes hacerlos felices. Es una decisión personal. O sea, aprender a, también a cerrar relaciones tóxicas, especialmente este año nuevo, supuestamente. Si queremos que sea la cosa diferente, hay que cambiar nosotros. Nuevamente guía el humano. La energía se duplica. Prestar atención a las decisiones. La mayoría somos muy emocionales y tomamos decisiones impulsivamente basado en lo emocional. No prometas nada. También cuando estés muy de buenas, que estés muy feliz, tendemos a prometer y luego no cumplimos. Mejor darlo cuando lo haces, lo que vas a hacer y quedar bien a prometer. Prometemos porque en el momento se siente como que el ego me siento bien porque voy a hacer esto y voy a ayudar y luego no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno. Casi finalizamos la onda encantada de el viento. Trece días que se nos invita prestar atención a las palabras, aprender a guardar silencio, a menudo comunica más que las palabras, expresarnos, ser asertivos. Estás en una relación, con una amistad, busca el momento y habla de corazón. Realmente expresa lo que sientes sin molestarnos, sin ponernos sumisos. Nos va a ayudar a sanarnos, cuesta esos nudos. Sé que hay ciertas personas no se puede uno expresar hazlo solo, sola. Escribe, pero trabajar estos trece días porque sanamos. Pensar bien antes de hablar, la comunicación se da a muchos niveles, lenguaje corporal, entonación, etc. Pero ser más consciente realmente. Mejoramos nuestras relaciones y mejora nuestra vida. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos. Conoce tu dualidad, cómo integrarla. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Indrakech, Kamani Palam, al servicio planetario. Ayúm Jonakú, Eva Maya, es marrón. ¡Gracias!